Cortó, y atención, cambia de paso y se le va y puede venir un nuevo treco a la Argentina. Como todo en la vida es un aprendizaje, yo aprendí, yo no nací siendo líder. Tal vez nací teniendo la personalidad para ser un líder, que es muy diferente. Y cometí muchos errores y encaré un mundial con esa soberbia de no entender bien cuál era mi posición ante el grupo. Y así fue como en el 2003 fui un pésimo capitán. Manejar los egos, cualquier índole de la vida es fundamental. Empieza en uno. Tuve que manejar mi propio ego primero. Uno que dice proyección porque cobra o no cobra, es un detalle. Para mí no cambió ni mi personalidad, ni mi gana de jugar. Todo el resto lo podés comprar. ¿Cómo compras la gloria? Imposible, quién te lo expliquen. Si nosotros aceptamos una perrota digna, dicen, vámonos todos, porque la verdad que acá no perdemos más. Los pumas me inspiraban. Para mí la camiseta es un símbolo muy grande de responsabilidad. Estás representando a... ¿Vos sabés lo que pesa? Lo lindo que pesa una camiseta de Serieta y Blanca. Esto es más que una camiseta. Esto es la familia, esto es el club, esto son los amigos, esto es nuestra historia. Todo equipo necesita un referente. Una persona que está para alentar cuando las cosas salen mal. Para hablar con los de arriba, para pelear por los de abajo. Alguien que motiva, que escucha, que se compromete. Que transmite la pasión y que te ayuda a ser cada día mejor. ¿Cómo es el rol del líder? ¿Cualquiera puede serlo? ¿Qué personalidad hay que tener? En las buenas, en las malas, todo grupo necesita un líder. Todo equipo necesita un capitán. Pocos deportes como el rugby enaltecen tanto la figura del capitán. Es el referente, el guía, el que transmite al equipo una de las reglas más puras de este deporte. El respeto. Entre la enorme lista de capitanes de los Pumas, hay uno que se reveló desde siempre. El pelo revuelto, las arengas, las medias bajas, la camiseta número 9. Un liderazgo que revolucionó el rugby argentino en todas sus dimensiones. Primero como jugador, después como capitán, ahora como dirigente. Nunca para Agustín Pichot. Capitanes, Agustín Pichot, toma uno. Fuiste uno de los capitanes, uno de los referentes, uno de los tipos que cambiaron el rugby en la Argentina. Quería arrancar preguntándote qué significa la palabra capitán para vos. Yo hasta ahora no sé de qué es ser capitán. ¿Qué es? Yo lo veo más que nada como una forma de... O lo viví como una forma de tomar decisiones escuchando mucho al otro. Alguien tiene que tomar las decisiones. Porque si no es un... En el rugby 23 opiniones o 30 de grupo cuando vas de gira, cada uno que opine algo diferente, pues estar debatiendo noches interminables. Yo no sabía ser capitán. Creo que vos tampoco. Imagino que vos tampoco sabías ser capitán. Un día te encontraste con una gran responsabilidad y sin saber para dónde mirar. El liderazgo es muy solitario, ¿no? Entonces se necesita una gran sensibilidad y muchísima inteligencia para tratar de llevar esa responsabilidad de una forma que la gente que está alrededor tuyo te pueda aceptar y te pueda seguir. A mí el sentimiento que me dejó haber sido capitán es de haber disfrutado muchísimo de escuchar al otro y por eso la palabra sensibilidad, ¿no? En 2003 se lesiona a Lisandro Arbizu. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién te lo dijo? ¿La situación? ¿Qué te acordás de la primera vez que te dicen vas a ser el capitán de los Pumas? Desde que era muy chico, mi personalidad hacía que me sienta líder sin ser nombrado, ¿no? Tal vez en muchas oportunidades me trajo más de un dolor de cabeza, pero no me lo podía guardar siempre en las charlas o en la toma de decisión. Tal vez con Lisandro en su momento, que fue mi capitán, tal vez el que más largo antes de que yo fuese capitán, teníamos una relación excelente. Él me consultaba mucho porque en definitiva hay veces que tenés que tomar decisiones y por ahí por personalidades, para el choque, algunas personalidades son más fáciles, otras son más difíciles. Yo para el choque era bastante apto y no le escondía. Esa responsabilidad no me hacía mal. Y las veces que me tocó ser capitán, en especial en el 2003 que encarábamos un mundial cuando se lastima a Lisandro, no me di cuenta. No me di cuenta y así es como uno también en el momento también uno es mal capitán. Yo no me di cuenta, no analicé la parte esa de la capitanía y cometí muchos errores. Es como que no le di importancia porque dije, no, yo soy un líder del equipo, tal vez un poco de soberbia también. Y encaré un mundial con esa soberbia de no entender bien cuál era mi posición ante el grupo y más cómo era Agustín como jugador y como más persona y egoísmo. Y así fue como en el 2003, fui un pésimo capitán. Perdimos por un punto contra Irlanda, quedamos afuera del mundial y dije, uh, cuántas cosas hice mal. Yo no estaba listo para ser capitán de la forma como lo había encarado. Entonces creo que también un líder tiene que, o un capitán, va a lo largo del tiempo mejorando a ser un mejor líder. Y yo tuve la suerte de tener otro mundial y de mejorar un poco esa parte. Pero creo que es una, como todo en la vida, es un aprendizaje. Yo aprendí, yo no nací siendo líder. Tal vez nací teniendo la personalidad para ser un líder, que es muy diferente. Pero como dice la estrella del mal, siempre hay un lado oscuro que hay que saber controlar también. ¿Cuáles son los puntos, las cosas que conseguiste cambiar de ese líder no preparado al líder desde el 2007? Yo estaba convencido que el objetivo principal de un deportista es jugar bien uno. Bueno, caminás por una cornisa muy, muy complicada. Porque tiene que ver con el narcisismo, tiene que ver con una mezcla de egoísmo, tiene que ver con yo. Querer jugar yo mejor que todos. No es yo ser el mejor, es yo hacer que los otros mejoren y hacerme mejor a mí. Esto te lo estoy diciendo con esa vuelta que tuve. Al principio yo en esta no la veía, dije, no, yo mejor y los demás que me sigan. Ese fue mi gran error. Yo dije, ¿y los demás que me sigan? Y no es yo estar con los demás juntos para marcar un camino. Me acuerdo que volví de Australia, de ese mundial, con un dolor inmenso de culpa personal. Es decir, ¿cómo me equivoco? Viste cuando la ves y decís cosas que no es que no las quise hacer, no las vi. No las vi y lo bien que hubiese hecho el grupo si yo las hacía diferente. Yo fui muy duro conmigo mismo. Es más, dije muchas cosas que después hicieron mucho bien o mucho en ese momento. Pareció que era mucho daño y dije, esto es un fracaso. ¿Y pensaste en retirarte en ese momento o no? Sí, cuando ves esos momentos tan dolorosos en la vida, cuando podés, vos entendés lo que te pasa, que lo sentís acá, no lo sentís ni lo que te dice la prensa, vos lo sentís antes de que salga en el diario. El primer mecanismo de autodefensa del deportista de alto rendimiento es la sombra de largar. Es como que la presión, la presión, bueno, la largo, no puedo, no aguanto. Ese fantasma o ese asombre dice, se acabó, basta porque no, digamos, ya estás más grande, no podés correr, ya estás dando pena, viste, decís, bueno, tenés. Sí, pero ahí era joven todavía, quizás una sensación muy parecida a la que me pasó a mí en el 2002, no siendo capitán, pero sí cuando fracasamos y nos caímos. ¿Qué sentiste? En Japón fue, ¿no? Sí. Estabas ahí en Japón, ¿qué fracaso? ¿Ese vestuario? Ese vestuario es indescriptible porque creo que fue el vestuario más triste que viví siempre. No tiene comparación con ninguno porque no fue ni siquiera unos octavos, cuartos de final, semifinal o perder la Copa del Mundo. Fue quedar afuera con Argentina por primera vez en la historia, con un equipazo, una selección que volaba, que hizo unas eliminatorias increíbles y que teníamos, nos veíamos entre nosotros y decíamos, podemos ser campeones del mundo. Pero volvamos a ese momento, sentías que te querías enterrar, sentías que no querías, que no llegabas a revolucionar todo eso que habías soñado. A mí mi mecanismo es bastante particular. Ese lado oscuro me dura, de reflexión, me dura dos segundos. Es como que, ¿viste? Es que esos dos segundos eternos, que ya con dos segundos te alcanza a espiar y decir, uh, ha llegado oscuro o no. Y enseguida la máquina de nuevo. Vamos de nuevo arriba, pero vamos a ser la mejor. Ampliamos la rueda, subamos a todos adentro. Y de ese mismo día, no me olvido más, primero un trabajo conmigo, fueron cuatro meses conmigo mismo. Muy duro. ¿Cómo entender el sufrimiento? Y para mí eso es clave en la vida en sí, y en el deporte mucho más. Nosotros sufrimos, es un sufrimiento constante, de todo sentido. Y el rugby ni hablar. Yo, metro 74, el más chiquito, imagínate que los golpes que te das te duelen. Es como que estás todo el tiempo contra la lucha, digamos, contra un sufrimiento interno y físico. El deporte empieza siendo un juego de que te divertís. Entonces, por momentos se te hace una cárcel, digamos, de presiones y te olvidás que es un juego. Entonces, ahí enseguida descubrí que era un juego. Yo estaba, digamos, el rugby para mí era divertirse. Era, yo me tengo que divertir, yo no me divertía. En el Mundial 2003 la pasé mal. Iba a mi cuarto, me encerraba a llorar. ¿Te pesó? Me pesé yo. Con la soberbia que te hace el alto rendimiento de ser imbatible, ¿no? La historia te pone como que, bueno, sos un elegido, porque en definitiva vos estás representando en los 480 clubes de la Argentina, miles de medios crón que le gustaría estar en tu lugar y la camiseta número 9 la tenés vos y además sos el capitán de ese equipo. Nadie te prepara para eso. Y yo vuelvo a lo mismo. Toda esa parte que te van haciendo como ese superhombre, se cae, o sea, si no te das cuenta, y yo me di cuenta ahí. Dije, no, qué superhombre. Tengo que disfrutar, me tengo que reír. Tengo que venir a los entrenamientos a reírme, tengo que venir a disfrutar porque yo soy así. Antes era siempre, no, que lo dirigente, que... No, no, tengo que cambiar yo. Debes haber tenido la palabra justa para manejar los egos, ¿no? Porque como en cualquier deporte grupal existen los egos, las vanidades. ¿Cómo pudiste manejar durante todo el proceso como capitán ese momento, esas situaciones difíciles? Manejar los egos. Cualquier índole de la vida es fundamental. Empieza en uno. Tuve que manejar mi propio ego primero. Entender de que vos no sos todo y que no gira el mundo alrededor tú. Cuando venís de una, digamos, de todos que te van haciendo ese, digamos, el crack, el que juega bien, el que... El mejor de la historia del rival. Esa es la que tenés que bajar vos primero. Cuando te bajás vos primero es como que el resto empieza... Si él, que es el mejor y que le dan los premios al mejor del mundo, todo, bajó, das el ejemplo. Ahí es donde tenés que dar el primer ejemplo. En... Pará, yo no soy más importante que el resto. Ahí tiene que ver un poco por qué salía último. La solemnidad de salir primero caminando como... Acá estoy yo. A mí no me gustaba. Yo salía último. No, hasta el equipo primero. Yo voy último. Nadie es imprescindible, pero todos son indispensables. Uno está en pos de un bien mayor que es el equipo. Entonces, por más que uno tenga sus voluntades o sus deseos personales de ser el mejor del mundo y demás, tiene que hacerlo dentro de una estructura de equipo. El que no lo entienda tiene que quedar afuera. Y como capitán, uno lo tiene que detectar. Podés decirle, podés hablarlo. Pero en cuanto no lo entiende... Y, mirá, nadie es imprescindible. Por ahí Maradona en Napoli del 89. Nadie más. Han existido grandes jugadores que fueron muy celosos y que estaban muy preocupados por su imagen. Yo creo que lo peor que le puede pasar es eso. Porque ya dejan un poquito de pensar en el grupo y piensan más individualmente. Y eso no es bueno. Y eso te lleva seguramente a un problema y a un problema también que se puede trasladar adentro de la cancha. Si pones tu ego, tu personalidad, tus intereses por delante de los del grupo, va a caducar en poco tiempo ese liderazgo que puedas tener. Tenés que tratar de ir de la mano y tratar de ayudar y ser buena gente. A partir de ahí, de ser buena gente, de tener principios, de tener valores, todo lo demás se arregla, todo lo demás se conversa y todo lo demás puede ir en pos de algún objetivo o de algo que pueda ser importante para todos. Creo que un capitán que tenga mucho ego no puede ser capitán. Un tipo que es demasiado egocéntrico, en definitiva la función del capitán es otra. O sea, creo que tiene que estar más abajo, al nivel de todos, para poder desarrollar su función como corresponde. Si no, no sería respetado. Si vos tenés mucho ego, no vas a ser respetado como capitán. También teníamos nosotros un problema, ¿no? Porque había muchos egos en el equipo. Inclusive al principio era Agustín otro de esos egos que andaba dando vuelta. Y después empezó a dejar el ego de lado y empezó a abrirse de otra manera y a explicarle a los jugadores lo que él consideraba respecto a no solamente su capitanía, sino también su influencia. Al ego hay que ponerlo a raya. El capitán tiene que tener esa cintura para ver cuándo, en vez de haber una competencia buena, empieza a haber una competencia mala. Esa es otra de las misiones del capitán. Poner a raya el ego de muchas de las jugadoras. El de los egos y el de las estrellitas es un tema que hoy por hoy hay chicas muy chicas que ya están esponsoreadas. Entonces llegan al seleccionado pensando que van a salvar el seleccionado y se pegan contra una pared porque la realidad es otra. O sea, primero tenemos que formar un equipo y este equipo que hay hoy nuevo todavía no ganó nada. Agustín y Chalo Longo, que eran capitán y subcapitán, eran los primeros duties del primer día de gira. El duty boy es una figura que existe en el rugby que cada vez que vos salís de gira tenés siempre algún jugador o dos jugadores por día encargados de todo lo que sea la parte logística, recordatorios, organización, etcétera, etcétera. Y eso marcaba ya un camino, un camino donde cualquier líder o nosotros como conductores teníamos que estar al servicio del resto. La figura del capitán en el rugby es como sagrada. Cuenta la leyenda que tiene que hacerse cargo del último entrenamiento, ¿es verdad? ¿Antes de los partidos? Esa parte es lindísima. La parte de lo que es el último entrenamiento, la calma ante la tormenta. La gente me pregunta el tema de la emoción y el himno y es que hay todo un proceso y empieza con un camino muy fino en la cabeza y en el alma de uno, ¿no? Y tiene que ver con la camiseta, tiene que ver con cómo vas llegando a un lugar donde cuando suena el siluato va a empezar o donde se da el puntapié inicial, explota todo, ¿no? Pero explota todo hace como una implosión porque ya jugar es más fácil. Todo ese sufrimiento que vivís, que no podés respirar, que se te cierra el pecho, que vienen los fantasmas de que te vas a lastimar, del papelón, de jugar mal, y de todo eso. Porque lo mirás un ratito y te dices, no, 80.000 personas y cometer un error, pues es fatal. Toda esa parte tiene que haber cosas que te van bajando a tierra. Una de esas cosas es lo que es el último entrenamiento y anterior es elegir los jugadores que van a jugar. Y eso lo les elige el capitán. Por lo menos en la época en que yo estaba, hoy no sé cómo es porque han cambiado mucho, pero creo que se respeta mucho también. En ese momento hacíamos el equipo nosotros. ¿Cómo es ese momento? ¿Y dónde es? ¿Es en el vestuario? ¿Es un día antes del partido? Sí, primero te juntás nuestro sistema. Durante ocho años nos juntábamos en la habitación del Tano a las ocho de la mañana, con Banana Betti, que era entrenador. Lissandro Norvizu, que era en ese momento el capitán, y yo. Y Lissandro es siempre un tipo muy generoso, porque para ser eso, un capitán que traiga, digamos, al subcapitán, tiene que ser muy generoso. Nos juntábamos y nos pasábamos una hora, una hora y media, que pensabas por qué, puesto por puesto. Después ibas al entrenamiento, digamos, del Captain Run, y das nombre por nombre vos. Pará, pará. Me gusta mucho esa situación, que nunca la viví. Es muy diferente al fútbol. Llegan al entrenamiento, ronda, medio de la cancha, periodistas allá, el equipo acá. Lejos, y vos en el medio. Los Freda, Baet y yo. Todo el equipo alrededor del Pilares, Hooker, los dos que están, segunda línea, tercera línea, los medios crowd, los apertura, vas por él. Para que cuando hablés, sabés bien dónde está cada uno. El Tano da una charla muy cortita. Yo, mi corazón, siempre, no me pude acostumbrar nunca a esa parte. Primero, cosa muy particular, que confundirte en los nombres. Vos imaginate si das un equipo y decís mal un nombre. Ah, te matan. Y lo más difícil es despersonalizarlo. Vos pensá que yo jugaba con muchos amigos míos, pero amigos, amigos. Y, por ejemplo, otro ejemplo que vos conocés, Felipe Contemomi, él quería jugar de 10 siempre. Me ponía cara como diciendo, lo pusiste de centro. Yo quería jugar de 10, como los casos polémicos que podía generar en el caso. Porque hay algunos que no, no sé. Juega Felipe, está bien, por ahí el suplente se puede enojar. Sí, pero no había dudas. Claro, no hay dudas. Pero los casos polémicos o tácticos. Che, Juanpi, hoy no jugás. Y vos, no, porque no sé, porque queremos cabecear con alguien de dos metros, no sé, cualquier cosa. Y vos decís, no, pero yo cabeceo. O sea, las charlas se ponían. Y yo en un momento decís, bueno, mirá, tomamos esta decisión y la cara es desfigurada. Y después tenés que ir, después vas, das el equipo y estás viendo que muchos no te quieren ni mirar. O sea, esa parte es la que más me costó a mí. Digamos, poner por arriba al equipo, ponerme por arriba de mi persona. Porque hay muchas veces estas cosas sensibles de mis amigos, que el equipo vaya por arriba. Y bancarme muchos años y muchas, hasta el día de hoy, gente que no me ha perdonado. Y desde ese momento empieza un liderazgo muy fuerte psicológico de Capitán. El ómnibus, las palabras medidas, apelar a la parte sentimental. Si vos tenés talento, pero físicamente el equipo psicológicamente te gana, por más talento que tengas, no la vas a poder, no vas a poder hacer una gambeta, no vas a poder salir con una genialidad del fondo. Imposible. Tenemos una historia. Nosotros no le ganamos fácil a nadie. Cuando nosotros nos la creímos, en Córdoba nos fuimos chiflados. ¿Y sabéis quiénes somos nosotros? Somos el equipo que cada line-out tenemos que empujar para adelante. Y la tenemos que tirar bien, y tenemos que empujar los ocho, y tenemos que rompernos el orden cada formación. No nos sobra nada. Créanme, no nos sobra nada. Por eso hoy, tenemos todas las armas para ganar y para ganar con el punto bonus. Y vamos a salir a ganar y con el punto bonus. Pero sabiendo tienes ojos. Se apela a ese plus constantemente con la parte psicológica. Yo pensaba todo el tiempo hacia dónde. Los hijos, la familia. Che, viene tu viejo a verte, tac, y le subís un poquito. Si está en la tribuna, yo ya sabía que estaba. Bueno, hoy vas a jugar por él, ¿no? Todas esas cosas que va haciendo el capitano, los líderes, para subir y después bajar también, ¿no? Ecualizar para el que está pasado o vuelta. Quedate tranquilo, no pasa nada. Los que debutan, por ejemplo. Entonces, le transmitís una seguridad al que debuta que lo bajas. Cuando sigues las listas, en algún momento se te pasó por la cabeza sacarte. Esa es la que no la pensé nunca. Y en un momento el Tano me hizo, hicimos un ejercicio de, bueno, ¿y si vos no sos capitán y si vos no jugás? Me dolió, ¿eh? Te tocó el alma. Fue una cosa de ese, sí, bueno, en verdad si no juegues, de entrada te diga, ¿y si vos no jugás? ¿Y si a vos te pesas y vos no sos el capitán? Y ahí me, ahí de nuevo, al cuartito a pensar. En el proceso de creación del líder, del capitán Pichot, te tocó ver a diferentes capitanes, convivir con diferentes capitanes. Si tuvieras que destacar algunas virtudes de ellos, de Phelan, de Arbizu, o de antiguos también, que tal vez vos admirabas, ¿no? Sí. Me pasó mucho de, primero de copiar cosas de casa adentro, ¿no? Yo siempre, creo que, vuelvo a lo mismo, tomás cosas de tu padre o de tu hermano o de tu madre, ¿no? Y después fui agarrando leyendas del club, los Giorgi Allen, los Gabriel Travaglini, y cosas que yo veía que me gustaban, ¿viste? Esa determinación, esa pasión, esa entrega, ¿viste? Como decís, el liderazgo tiene que ver con eso también, ver esas cosas. Tati, la entrega de Tati, por ejemplo. Es emocionante, un tipo que entregaba como entregaba, un tipo que no pesaba más de 90 kilos, que no fue un gimnasio en su vida. Y con la entrega que jugaba, eso inspira. A mí me inspiraba eso, hacer un buen capitán. Tenerlo cerca, hacer que sea mi amigo, que me arremangue las mangas antes de entrar a la cancha. A mí eso me... Eso me hacía mejor capitán. Yo eso todo lo tomaba y para mí eso me hizo crecer como capitán un montón. A las manos de Agustín, a las manos de Agustín Pichot, que cruza la cancha, no puede subir y sigue Pichot. Capitán amateur y capitán como profesional. Es una situación ambigua, o sea, claro que hay diferencias, pero quería que las marques vos, o sea, que me las describas. ¿Sabés qué no? Uno que dice profesional porque cobra o no cobra, yo... Es un detalle. Para mí no cambió en nada ni mi personalidad, ni mi gana de jugar. Y a vos me parece que te pasó lo mismo. Si cobrabas un sueldo o no, me imagino no te modificaba. Para vos cuando jugabas en la selección, si te daban un premio no te importaba. ¿Hubies pagado para jugar en la selección? Yo sí. O sea, hubiese hecho... Me corté el pelo, pero para la selección. Bueno, pero si te decían, Juanpi, tenés que dejar todo esto que tenés, ¿lo hubieses dejado? Entonces, yo te diría, el 80% de los jugadores de cualquier índole, estoy seguro que si le decís, bueno, no hay más. En serio, igual. A mí no me modificaba en nada. Pelear los premios, una pavada. En tres minutos. Conceptualmente los premios no te hacen nada. ¿Qué vas a ganar? ¿3.000 dólares más, 3.000 dólares menos? ¿Vas a compararlo con entrar a un estadio con 80.000 personas? ¿Cuánto vale esto? Esto es felicidad plena. ¿Cuánto vale esto? Comprémoslo, compré el tercer puesto. No podés. Todo el resto lo podés comprar. ¿Cómo compras la gloria? Imposible, que no te lo expliquen. Imposible. Cuando la gente dice, no, este no puso, este no siente la camiseta, es una falta de respeto. ¿Vos sabés lo que significa salir a la cancha de River cuando jugaba? ¿Cuánto vale eso? Quizás en el club, estando en Europa, era algo mucho más profesional, ¿no? Y quizás en el seleccionado había mucho más amor a la camiseta, te daba una energía que quizás en el club no la tenía, ¿no? Y afuera quizás lo hacías más como, un poco más como un trabajo que como una pasión. Nosotras entrenamos como profesionales, pero termina siendo amateur en cuanto a lo que es económico, digamos. A nivel profesional, uno puede exigir muchísimo más a un grupo que a nivel amateur, como vas al club, ¿y qué le vas a estar exigiendo demasiado a jugadoras que sabés que vienen todo el día de trabajar, de estudiar, o lo que sea? Creo que tenés que buscar otra manera de hablarle al grupo y de transmitirle al grupo que no es la misma que quizás en la selección. La diferencia entre una capitanía profesional y un amateur es abismal. La entrada del dinero, del poder y del prestigio en cualquier estructura cambia toda la estructura. El deporte, cuando uno dice men sana, incorpore sana, es el deporte amateur. El deporte profesional no tiene nada de sano. Es muy cultural nosotros de hacer una división amateurismo y profesionalismo. El rugby es uno solo. No cambian las reglas por jugar amateur o profesional. Es el mismo. ¿Qué va a pasar con el rugby dentro de 20 años? Cada vez más profesional eso puede llegar a quitar lo bueno que tiene el amateurismo. Yo creo que en parte ya lo quitó. O sea, en el profesionalismo, en los mundiales no hay tercer tiempo. Hay muchas cosas lindas como la calle, cuando salen los jugadores. pero el espíritu amateur que se vive en el amateurismo, muchas cosas del profesionalismo ya no las tiene. El título de capitán, sea amateur o profesional, creo que se rige principalmente por los valores. Yo creo que Agustín no quiere el rugby profesional acá en la Argentina a nivel club. Creo que quiere el rugby profesional a nivel selección para poder competir con los mejores del mundo. pero a nivel club creo que al revés, quiere mantener la base, la esencia del rugby y los valores que es lo que nos educamos. Estamos educados así. Mantenés los valores que aprendiste de base, ¿no? Y los valores que aprendiste de base siempre son el rugby amateur. Si no aprendiste a los 20 años los valores de este deporte, me parece que no lo vas a aprender a los 30 siendo profesional. Se juega para divertirse, para ser amigos, para respetar al rival, para compartir un tercer tiempo y para jugar y defender tu camiseta, no otra cosa. Se pone y no se recibe nada. En 1965, la historia del rugby argentino tuvo su primera revolución. Una gira, un grupo de amigos, un nombre. Los Pumas fueron la primera selección argentina en tener nombre propio. También empezó una historia, una mística, una tradición. Desde ese momento, vestir la camiseta de los Pumas ya no fue igual. Capitán es Agustín Pichot, toma dos. ¿Qué significa ser capitán de una selección con nombre propio? Le agrega peso, le agrega valor, la grega historia, tradición, los Pumas. Sí, le agrega historia. Yo, 100%, para mí, los Pumas del 65 para mí son una referencia increíble en mi vida. Tuve la suerte de después conocer a muchos, me han entrenado varios. yo creo mucho en la tradición. Tiene mucho que ver. Tu pasado es una línea lógica de herencia, de inspiración. Los Pumas me inspiraban. La palabra los Pumas es como que, si no es seleccionado argentino de rugby. los Pumas, pará, mística. Nos hizo por un libro de marketing y nos juntamos tres y dijimos, che, llenemos los Pumas. No. Fueron a Sudáfrica, tuvieron meses ahí, las camisetas, no sé, a mí me emocionan, es algo que, y eso es parte de mi historia. Yo soy parte del club. Me encanta. Salvemos los Pumas Reyes, que estuvimos con seguir, y que estuvimos con seguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, ¡duremos, gloria! ¡Duremos, gloria! ¡Duremos, gloria! ¡Duremos, gloria! ¡Duremos, gloria! Agustín, como capitán, no como dirigente, como capitán, ¿cómo era lidiar con los dirigentes de la UAR? ¿De qué situaciones te acordás? ¿Qué te marcó? Como siempre, la visión del jugador con el dirigente tiene que ver más con visiones diferentes de cada área, ¿no? Si un dirigente tiene que estar, y ahora lo veo también de otra forma, pero en ese momento, y lo que me ayudó a verlo era que yo representaba tal vez a un equipo para una función determinada, jugar bien al rugby, que tenía que ver con la preparación, con la igualdad entre los equipos profesionales, por más que estéramos años luz, ya fue mi constante lucha, ¿no? Y eso tenía que ver con el sentido común, yo siempre digo, digamos, uno no tiene que pelear por pelear en cualquier lindo de la vida, vos podés ser combativo, pero en todas tus peleas ideológicas tiene que haber un sentido común, si no, es pelear por pelear. Lo que tenés que entender primero con el dirigente es, el dirigente tiene que ver todo el rugby argentino, que vos como jugador por ahí no lo querés ver, y después lo empezás a entender de a poco, yo lo entendí como jugador. Si vos tenés dirigencia transparente, que te muestra, mirá, acá están los ingresos de la Unión, ¿qué querés hacer? Querés gastártela toda vos, y vos mostrarás que cuanto mejor te iba vos, mejor eran los ingresos, y en definitiva más ayudás a la preparación del equipo. Por eso en el 2007 tuvimos, fuimos a entrenar a Estados Unidos, y nos hizo mejor equipo. Entonces, si vos discutís por discutir, si yo quiero más premio y quiero toda la plata de Unión Argentina de Rugby, te terminás yendo y no queda nada para el que viene. Entonces yo siempre tomé el otro lado, ¿ves? Entonces, todos tenemos que tener más. Esa era mi relación con los dirigentes, ya todos tenemos que tener más. Por eso hicimos un fondo Puma, por ejemplo. Los fondos que usábamos algunos jugadores para hacer publicidad, etc., el 30% lo dábamos al equipo. Y eso hacía que todos tengan más. Entonces, lo mismo que con los premios, todos ganaban lo mismo. Era una cosa bastante... A mí eso me... Eso me decís que estás orgulloso de ese sistema. Bueno, esa era un poco la lucha dirigencial interna y externa en el mundo, porque también la pelea de la dirigencia en el mundo es ¿qué nos dan a Argentina? Nada. ¿Por qué no? Tres, cuatro partidos por año, cinco no. ¿Y por qué los más tienen doce? Hubo una discusión de ¿por qué somos menos? ¿Por qué no podíamos jugar todos los años contra los All Blacks? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué todos los demás sí, nosotros no? ¿Por qué no podíamos tener la preparación que tenían los All Blacks? Siempre yo siempre... ¿Por qué no? Pero no es recriminando el por qué no, sino ¿qué hacemos para estar? Sacré tercero del mundo. Esas eran mis discusiones con los dirigentes. ¿Continuaste siendo capitán después de dejar la selección? ¿Por todo esto que contás? ¿Por un diálogo que imagino debes tener constantemente con el capitán actual? Sí, pero también me costó, ¿eh? Te cuesta, te cuesta. Yo soy dirigente siendo jugador. Siento jugador, me siento jugador. Pienso como jugador, por eso las decisiones que se toman son como jugador. Pero por otro lado soy dirigente, dejé de ser jugador. Cometí muchos errores de pensar que seguía en el mismo lugar y no era mi lugar ese. De los vestuarios no eran mis vestuarios, de los ómnibus no eran mis ómnibus, los bancos de suplentes no eran mis lugares. Me costó, ¿eh? A los golpes también, ¿no? Me lo hizo anotar el equipo en un momento. Y me hizo madurar un montón. Este es mi lugar, este es el de ellos. Respetando muchísimo, hablando muchísimo con Felipe, con Corcho, viéndole su realidad. Te cuesta, porque al principio es, si a mí me funcionó de esta forma, a vos también te tenés que funcionar. Y no es así. Las fórmulas no son mágicas. Los grupos cambian. Vos tenés que ver el día a diario la sensibilidad. Yo no tenía la sensibilidad de Felipe para con los demás. Sí tenía la mía anterior, pero el grupo ya respondía distinto con Felipe. O distinto con Corcho, o distinto con Agustín. Se manejan de forma distinta. Por ahí a Agustín no le gusta hacer el equipo. Por ahí sí. Por ahí. Y no tengo ni idea. Es su historia. Es como que me despegué completamente. Desde, digamos, de los primeros años con Felipe, ahí empecé a los golpes. Es como que me despegué y dije, no, Feli, en un momento digo, no, yo no tengo ni idea. Cuando yo hacía las listas con la capitán, con el Tano, me hacía cargo yo. Esto no es mi historia. Es la tuya. Ahora, ¿para qué estoy yo hoy? Es para ayudarlos a ustedes y a la mayoría del rugby argentino a que crezcan. Si yo me pongo a otro lugar, me estoy confundiendo. ¿Cuál es la diferencia entre ser capitán en un club y hablar una lengua extranjera, con todo lo que querés decir que a veces no te sale, y ser capitán de los Pumas? Mirá, los dos clubes que fui capitán pasaba la barrera del idioma. Y ni hablar de la de Francia. Yo en Francia no podía, se reían, no entendían nada. Pero vuelvo a lo mismo de siempre. Siempre uno, la pasión y la entrega no tiene explicación. Se entiende. Muchos de mis compañeros me he encontrado en la vida a decir, che, qué bueno Agustín, que lo que aprendimos con vos. Y yo, decir, en serio, era chico cuando jugaba en Richmond. Les hablaba, no sé las barbaridades que les decían. Los ingleses que son nada. Yo los gritaba, pero los pibes míos me decían, este está loco. Me acuerdo, una vez me corrí un entrenamiento durante dos cuadras, el capitán de Inglaterra, me dijo, este lo mato. Porque no entendía que un pibe de 21 años, de Argentina, le diga tres veces que tenía que hacer una cosa que él no hacía. A la tercera, si no, entonces me empezó a correr por todo el parque donde entrenábamos. Y así tuve varias que me corrieron. Pero por suerte no, estamos acá paraditos. Porque acá los 15 que están van a jugar y se van a romper el orto. Van a jugar y van a salir a mí, no van a dar nada. No se sale a joder. Cada uno mire al lado y digale que nos va a abarcar. Cada uno es responsable por él y por el otro. Acá no hay egoísmos, acá estamos todos. Somos un equipo, un equipo que somos 15 en la calle y los de afuera. Esto es más que una camiseta. Esta es la familia, este es el club, estos son los amigos. Esta es nuestra historia. Es la que vivimos, las que sudamos, las que lloramos, las que nos quedamos de risa. Es esta. Entonces 80 minutos, que no quede nada. No nos quede nada. Porque ahora sí vamos a jugar por nuestra historia y por lo que tenemos al lado. Y disfrutémoslo. Que por ahí, y casi seguro, para muchos sea el último. Vamos. La de los menores de 19, la arenga famosa anterior al tercer puesto. ¿Con cuál te quedás? ¿Qué nos podés contar que tal vez no hayas contado? Que es difícil, ¿no? Justo nombraste las más importantes de mi carrera. Pero no importantes, sino porque eran todas iguales. Estamos, eran, yo, esas que se tomaron, por ahí eran las mismas todo el tiempo. De forma más madura alguna, pero es hablar del corazón. Yo no las preparaba, no las pensaba. Y si ahora nos pusiéramos a jugar para los Pumas de nuevo, vos para el seleccionado de fútbol, seguramente vos digas lo mismo que decías en los vestuarios cuando hablabas y yo diga lo mismo. Tal vez con algún lenguaje diferente porque en algún libro agarramos alguna palabra nueva que nos sedujo para un adjetivo calificativo, pero la esencia es la misma. Lo que llega al corazón de los otros jugadores es el mismo. Lo único que tiene esa última arenga, que sí, yo la venía pensando, que la única vez que la pensé es cuando yo digo que por ahí, para muchos de nosotros, esta puede ser la última. Es como que yo ya pongo en jaque mi futuro, dejar marcado que esa es la última. Nunca dije que era la primera en ninguna de las otras. Nunca puse una ilusión de tiempo. Siempre era el corazón de la responsabilidad, la familia, siempre apelaba a esa parte. ¿Qué responsabilidad tan grande? Para mí la camiseta es un símbolo muy grande de responsabilidad. Estás representando a un club, socios y después a un país. ¿Vos sabés lo que pesa, lo lindo que pesa una camiseta selectiva blanca? Y ahí es donde vos te metés, en esa parte donde uno se mete. Y siempre yo busqué ahí. En cambio en los clubes yo iba más por otro lado. Iba por una entrega hacia el otro, no hacia la camiseta. Nunca en ninguna charla arenga quedé a dos miles, porque cada partido las arengas las daba yo. Nunca hablé de la camiseta. Ni para Richmond, ni para el Estado francés. Nunca. No por nada sentimental especial, sino porque para mí la camiseta estaba en otro lugar. Si vos escuchás las distintas arengas en la historia, las arengas de Portaco, las arengas de Pichot, con las arengas de Crevi, todos refieren a esa camiseta y a dejar todo por los amigos, por los afectos, por las novias, por los que no están. O sea, hay toda una cuestión que el capitán la resalta a la hora, fundamentalmente antes de entrar a la cancha, que es cuando el equipo tiene que entrar más encendido. Yo creo que se ha transformado en un ritual la arenga, que como todo ritual también cumple su función, que es decir, estamos acá juntos, y nos vamos a bancar la presión de miles de personas y a esa presión hay que responderle con motricidad fina. La generación dorada ha tenido una arenga particular, porque es un grupo que viene de muy jovencito a muy grande, y a ellos les servía mucho, les los potenciaba de una manera increíble. Y un día íbamos a jugar con Estados Unidos, y estaba el equipo de Estados Unidos acá y el nuestro acá. El equipo de Estados Unidos todo formadito, el nuestro era... Vos veías 12 locos, 12 tipos que estaban totalmente locos, durante cuatro minutos, lo que durara. Y el entrenador de Estados Unidos, Mike Krzyzewski, un señor muy formal, declaró después del partido, dice, cuando yo vi a la Argentina preparada para entrar al juego, me di cuenta que no íbamos a jugar contra un equipo, íbamos a jugar contra un país. Las arengas mías eran, sí, de la motivación, de saber bien lo que estábamos jugando, de saber bien la camiseta que teníamos puesta, de nuestra familia, del orgullo, de dejar todo para salir con lo que buscábamos, que era el triunfo. Yo iba siempre más por lo emotivo, por lo que nos podía sensibilizar una al lado de la otra. El mirarnos a los ojos principalmente y saber transmitir qué era lo que queríamos. Entonces vos entendías qué era lo que quería la otra, que era lo mismo que lo tuyo. Y esa arenga era tal que eran todos partícipes, el que no jugaba y el que jugaba. Todos eran del mismo equipo. En el caso de Agustín, nos reunía en el centro de la cancha o después de un partido y arengaba. La arenga era espectacular porque, ¿qué pasaba? No estaban los 15, estábamos los 30 en esa ronda. Había gente de traje, había gente que por ahí no había entrado en el partido. Por ahí esa arenga no era lo que más me llegaba, pero era necesaria, era necesaria para que le llegue a todos. La arenga la viene haciendo desde chico. La arenga, nosotros cuando éramos chicos, teníamos 10 años y íbamos a ver a la primera del casi y te escondías ahí cuando los jugadores estaban por entrar y escuchabas quizás las arengas de George Allen, de Andrés Nicholson, que para nosotros eran nuestros referentes. Muchas veces nos metíamos a escuchar esas arengas que eran huevo, corazón, garra. Y creo que eso con el tiempo lo fue en su cabeza, armándoselo como para saber qué transmitirle a los jugadores antes de entrar a la cancha de acuerdo al partido que les tocaba jugar. Agustín se caracterizaba mucho por hablar del corazón y a partir de ahí es donde vos le llegás a las personas y eso tenía un enorme significado para el resto de los jugadores. Bueno, Agustín, en esta clase práctica, ¿le dan un efecto diferente a ustedes cuando la pasan? Quiero saber cómo es para... La pelota tiene dos formas de pasar. Puedes pasarla así, que son pases cortos, para que la pelota cuando te la pasan la agarres acá y no pierdas tiempo en moverla. Cuando va a largo, hay que pasarla a largo, tiene el swing de todo el brazo, como el gol, ¿viste? Sí. Entonces las dos manos tienen que ir una bien atrás y la otra como en la panza de la pelota abajo y la mano de arriba es la que le da la fuerza y el efecto y esta le da la dirección. Abajo. ¿Va abajo? ¿Va abajo? ¿Y esta acá arriba? Más abajo, ahí. No, más atrás, más atrás. ¿Ahí? Ahí. Ahí va, ¿ves? El efecto. El vestuario para los Pumas. Siempre fue sagrado también. Entraban muchos dirigentes, no entraba nadie. Yo te puedo contar de mí, de nosotros cómo vivíamos nosotros el vestuario de los Pumas. Sagrado 100%. Pero yo creo que hay dos vestuarios. Uno es la antesala y lo otro es el después. Digamos, uno celebra el deporte cuando juega. Después ya está. ¿Terminó el partido? Es un festejo. Te va bien, alegría. Te va mal, no querés ver a nadie. Es un tema de emociones. Eso es lo mismo que en la vida misma. Es igual que un vestuario. Antes te preparás. Que no haya ruidos. Solo. No hay dirigente, no hay nadie ahí. Está el equipo. No entra nadie. ¿Termina el partido? Cambias camisetas, entran a tu vestuario jugadores franceses, ingleses, sudafricanos. Hay que desdramatizar esa parte del después. Porque lo de antes es muy traumático. Claro. Es difícil porque todo el mundo se queda con la imagen de las arengas ganadoras, del vestuario antes del último partido, en 2007. ¿Hubo alguna charla que te marcó en la derrota? Que tal vez te vaciaste, vomitaste lo que tenías que decir y que te cambió. En el año 2005, pierdo con el Stade francés la final de la Champions. Por un punto. A la semana siguiente, pierdo la final del campeonato francés contra VIA Ritz. Minuto de suplementario, los dos partidos. La cabeza al máximo. Vengo a Argentina. Jugamos con los Pumas en Córdoba contra Italia. Perdemos contra Italia. Venía, pero en caída libre. Caída libre, caída libre. Vamos a Canadá con un equipo, toda gente joven. Y perdemos contra Canadá. No había pasado, creo que la primera vez que se pierde contra Canadá en la historia de los Pumas. Termine el partido, largué los últimos cinco partidos de esa frustración y vomité, como decís vos, y tiré todo y me iba escuchando mientras hablaba y fue en verdad los chicos me miraban. Ya que los chicos que estaban ahí no habían jugado nunca conmigo. Critiqué tan fuerte ese momento, esos fracasos, es como que enseguida me hizo dar cuenta que no, te tenés que mejorar. Es como que me dio una vuelta y decís no, de nuevo no, acá no. Acá no tenés, hay que salir rápido de acá. Vos sabés bien que una vez que entrás en esa, el equipo no sale. Te tenés que ir o tenés que separar porque vos sabés que después como lo comenté. No, el equipo te pierde la confianza. ¿Qué hice? Me fui con con vos a Villarreal, con Román y con Juan Forlán en ese momento. Estaba el Vasco también. Claro. Que esos asados donde yo era un outsider completo y escuchaba y yo, es como que me relajé porque veía otra realidad y eso me sirvió un montón. Pero otros líderes interactuando en un mundo completamente distinto al mío yo nada más lo único que hacía era mirarlos cómo entrenaban ustedes y yo curarme el pie. O sea, en Villarreal empezó mi salida de nuevo hacia el Mundial 2007 y por eso nunca te agradecí y te agradezco públicamente por eso. Me reciclamos. Me reciclamos. Se habló mucho de las derrotas dignas y me imagino que para un ganador la derrota digna es la gotita de agua que en algún momento va a estallar. ¿Cómo fue convencer al equipo que no había que perder más? Que esa derrota había que pisarla. El ser humano se acostumbra rápido a lo que le hace bien. No quiere sufrir. Entonces vos en las derrotas sufrís. Cuando te ponen la palabra digna ¿qué pasa? Estás en el salón de confort de nuevo. No mejorás más. Volvés a lo mismo. No salís más. Sos un perdedor. Derrota digna es perdiste. Partidos históricos que hemos perdido contra el Sol Blacks por un try y por un punto y me decían qué maestro. Y yo decía no. Ahí no. No porque como decís vos a mí no me gusta perder a nada y al equipo tampoco. Entonces yo en un momento la primera charla que yo doy fue yo no quiero perder más. Así fue. No sé pongámonos de acuerdo. Acá no perdemos más y ganamos el 80% de los partidos. Pero fue más trabajado ¿no? Pero basta. Derrotas digna. Si nosotros aceptamos la derrota digna dicen vámonos todos porque la verdad que yo acá para derrotas digna para que me hagan que bien jugaste que me hagan después los partidos o el plate como decían los ingleses. Sácame la mano. Sigue Agulla váyase váyase que trae de Corleto váyase que trae de Corleto y Corleto va el trae y va el trae a liquidar este partido a terminar este mundial de manera fenomenal trae de los Pumas otra contra para nuquear a Francia han ganado los Pumas hay podio para la Argentina en este mundial Argentina medalla de bronce Argentina dos veces le gana a Francia en su casa y en su mundial. Los Pumas generan su segunda revolución el final de las derrotas dignas. Agustín es el capitán de ese equipo y en su última función como jugador cumple su objetivo de meter al rugby argentino en la elite mundial el cierre de una etapa el comienzo de otra nunca para Agustín Pichot Capitanes Agustín Pichot cierre Fue el mejor puesto histórico de los Pumas en un mundial y de alguna manera cerrar esa carrera mágica como capitán significó que la historia estaba bien escrita a ver nunca hubiese soñado con una historia así yo soy un agradecido de esa magia que decís vos para mí fue mágico de este lugar donde estamos que de haber soñado de venir acá y mirar los cuadros todo nunca imaginé que yo iba a ser parte de esta historia de ver una camiseta mía porque para mí es muy fuerte yo entro acá y digo me miro a la camiseta de Agustín o de la de George Allen y miro a la de Gabriel a mí esa cosa como que me hoy con 41 años me sigue pasando me sigue movilizando un montón porque nunca imaginé estando acá que esta es mi casa que iba a lograr eso que decís vos de estar en un lugar en un parque de Prince con una medalla de tercer puesto fue mágica y fue y fue muy linda y creo que uno también es la historia no se cambia la historia es como es y lo lindo es poder ecualizar con la misma cuando uno se va a dormir poder decir que feliz fui yo fui recontra feliz ¿Quién fue Agustín Pichot capitán? Un buen compañero Nos encuentran en un equipo tantas personas como Agustín con una actitud de querer llevar cosas permanentemente hacia adelante no solo estar en lo que le pasa al equipo al jugador sino en lo que le pasa a un club lo que le pasa a un seleccionado lo que pasa él está en muchas más cosas y es una capacidad que pocas personas tienen son esas personas que nacen con el don del liderazgo un liderazgo hecho a la manera de él y que lo continuó ahora en su carrera dirigente él es el líder de todo esto como era el líder en los Pumas siempre digo gracias a Dios que un Agustín Pichot terminó de jugar y enseguida quedó conectado con el rugby él se podría haber ido a su casa y vivir y seguir haciendo notas de lo que fue el 2007 y no él decidió entrar en una lucha para poner al rugby argentino más arriba lo más arriba posible mucha dedicación mucho amor por el rugby mucho querer que que el rugby argentino esté en lo más alto del mundo es una persona exitosa es un capitán exitoso y no exitista un capitán exitoso donde entendió que el esfuerzo es muy importante que las cosas no vienen mágicamente y no vienen de forma aleatoria Agustín todo el tiempo toma decisiones todo el tiempo va para adelante todo el tiempo quiere hacer cosas se enfoca en algo y hasta no llegar y lograrlo no para que ha cometido errores seguro pero el que no hace no comete errores y él decidió hacer ¿y qué significa esta camiseta para Agustín? mi vida todo qué sé no todo nada mi mi historia mi mi viejo mis hermanos mis amigos la veo la veo y te emociona me emociona a veces es es mi historia no puedo no puedo no mirarla y ver mi historia todo lo que te vine contando no la puedo no ver alegría felicidad amistad abrazos no sé muchas cosas muchas cosas lindas gracias a Martín gracias a Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.